La mañana de este martes, en Dependencias de la Policía de Investigaciones de Osorno, se realizó una reunión encabezada por el gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguac, el Ceremia de Planificación, Rodrigo Carrasco, los consejeros de la provincia y la Dirección Regional de la Policía de Investigaciones, para analizar el proyecto de construcción de un nuevo cuartel de la Policía Civil en Osorno. Al finalizar la reunión, el prefecto jefe de la décima región policial, Ernesto Vidal, señaló que este proyecto para la región y para la provincia de Osorno es de suma importancia porque, por un lado, permitirá contar con una infraestructura apropiada para poder recibir una mayor cantidad de detectives y, con ello, contar a la vez con nuevas brigadas y un laboratorio de criminalística. Descentralizar un poco también lo que es el trabajo policial. No se olviden que el laboratorio nuestro está funcionando, es integral, es uno de los laboratorios más grandes de Chile y es el tercero que está acreditado en ADN. Por lo tanto, es muy importante que nosotros en Osorno también podamos contar con un laboratorio no tan grande como el de Portomón, pero también nos va a permitir un tiempo de reacción más rápido en beneficio de la comunidad. Por eso es que este cuartel es un gran anhelo y con la ayuda del gobierno regional, los consejeros regionales, hemos tenido un terreno que es mucho más amplio y nos permite construir un cuartel digno, grande y que va a tener muchas más especialidades. Lo que no se pueda crear en Portomón lo vamos a crear aquí en Osorno, que son brigadas especializadas. El prefecto jefe de la décima región policial indicó además que junto a los entes de gobierno pertinentes se está trabajando para poder avanzar de forma expedita en este proyecto que beneficiará a la comunidad provincial. Estamos trabajando aceleradamente con el SERPLAC, con los consejeros regionales, ya hemos allanado un montón de cosas que estaban, porque tienen que entender que el terreno necesitaba la firma de un decreto, vino la ministra, firmó el decreto acá hace unos meses atrás, eso ya llenó el camino, ahora estamos en la etapa del proyecto que se ha aprobado para que quede ARS y con eso conseguir los fondos ya para licitar la construcción de este cuartel. Esperamos que el próximo año ya esté todo funcionando y están todas las voluntades aunadas para que esto se pueda concretar lo antes posible. Por su parte, el consejero regional de la provincia de Osorno, Carlos Peña, indicó que esta es la tercera reunión que convoca el gobernador de la provincia, Rodrigo Caguac, y agradeció este gesto. Además dijo que esto sirve para poder analizar los pasos en la futura nueva construcción de un nuevo cuartel de la PDI en Osorno, donde dijo, se estima, el diseño del proyecto podría estar listo en un mes más. Se estima que el diseño va a estar listo en un mes más, ese diseño por la envergadura debiera demorar unos 3-4 meses, nosotros como consejero hemos hecho el compromiso de colocar los recursos que sean necesarios para la ejecución de la obra, así sean más de 4 mil millones de pesos como se está pensando. Lo importante es que tengamos una obra que impacte en la ciudadanía, que va a servir para solicitar una mayor dotación de distintas especialidades de investigación, que va a permitir también mejorar los estándares de seguridad de la provincia y de la región. Las autoridades consideraron que esta obra será un beneficio no solo para la Policía de Investigaciones de Osorno y la región, sino que también para toda la comunidad provincial.